Es sobre la preeclampsia en realidad y esto tiene que ver hoy en día que... O sea, una prueba que ayuda a determinar más rápido esta condición. Sí, entonces es importante que sepan que la preeclampsia es cuando le sube la presión arterial a las pacientes embarazadas, que puede terminar en eclampsia, hacer una crisis hipertensiva con convulsiones y complicaciones, tanto de la vida de ella como del producto, o sea, del bebé. Es importante que hoy en día se tomen en cuenta toda la prevención en base a la preeclampsia que tratamos de que sea la menor cantidad de mujeres que padezcan esto y que en caso que lo tengan, ser vigiladas de manera muy estrecha para poder evitarlo.